¿Qué vas a hacerle? Que sería interesante que aprendieran a bloquear. A mejor bajáis y tenéis que intervenir. Entonces hay varios sistemas de bloquear. El más sencillo, ya lo hemos usado en el puente. Lo que pasa es que puede costar desbloquear. Hay gente un poco... Una chica con manos no desbloquea esto cuando está totalmente volada. Pero estaría bien que lo practiquéis. A ver, una chica con manos igual no lo suelta. Pero una chica sin manos, desde luego no lo suelta. Con manos debiles. Pero no lo han dicho. Con manos rojas, manos de... En tiros no creo que suelta así, tirándole. Sí, lo que tienes que hacer es un pequeño... Haces un pequeño saltito. Se puede, se puede. Es coger la costumbre. En el puente mismo os costaba. Pero es que para desbloquear esto... Para desbloquear esto no tiráis para este lado. Tiráis para arriba. ¿Vale? Es un golpe seco. Es darle fuerza instantánea. Yo me había dado cuenta de mi caso. Al principio no me iba bien porque pegaba tirones secos. Entonces lo que hay que hacer es... No, no, sí que tienes que tirar... Mantener el tirón. Sí que tienes que tirar un tirón seco. Pero un tirón seco hacia los lados no existe. Porque esto tiene cierta flexibilidad. Tirón seco es hacia este lado. Porque esto está fijo. No, no, pero bueno. Hay que tener cuidado porque baja rápido después. Claro. Tras, seguido, ¿no? Sí, sí. Es que cuando hagas esto, cuando desbloquees, lo tienes que desbloquear con la mano no así, sino así. Porque así ya lo traes a la cadera. De todas maneras... Está muy huevos ahí en el avión. Me gusta, tío. Y cuando no pueden, hay una técnica que es... Es darle fuerza al pie. ¿Vale? Me gusta. ¡Vaca! ¿Vale? Me gusta ese sistema por la mano. Pero eso no lo pueden hacer las chicas que no tengan ni manos ni pies. No, 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 no.